¡Suscríbete! 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 ¡Vamos de allá de la historia nos espera! ¡Eto lo receptor underscore, ese es el primer objetivo! ¡Suscríbete! Nunca olviden por qué peleamos. Nuestro coraje nunca debe titubear. 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 El hombre del rey Peleamos por aquellos que no pueden El hombre del rey El hombre del rey El hombre del rey El hombre del rey Para proteger nuestra tierra El rey El hombre del rey El hombre del rey Este mundo necesita esperanza El hombre del rey 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 ¡Clech! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Peleamos por aquellos que no pueden! ¡Confía en ti mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!